Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Forza Horizon 2... No, pero haz bien esto, hombre, hazlo bien, va. Si no, así, así. Ahora, ahora, quema rueda. Quema más, más. Bueno, muy bien, vale. El otro día lo habíamos dejado por aquí. Vamos a ver si... No estoy muy perdido, vamos a ir al mapa y me quedan... ¿Por qué he venido hasta ahí, tío? Si yo tengo que venir aquí. Lo que vamos a hacer es... Vale, no puedo hacer viaje rápido, parece, así que, bueno, vamos a ir hasta allá. Y os cuento un poco. Tenemos que terminar el campeonato, nos quedan dos carreras. Y después de terminar el campeonato... Por cierto, este coche no me gusta mucho, ni estéticamente, ni a la hora de conducirlo. Pero bueno, vamos a terminar el campeonato que tenemos. Y después lo que haremos será, pues eso, ir recogiendo cosas, lo que nos encontremos. No sé si tendremos algún eventito para hacer, algunos panelicos. No sé si aparecerá algún coche. No sé si tendremos que viajar. En fin. Y además, además, quería retomar, que yo creo que es lo importante, el tema de los sueños del otro día. Que os decía yo. Y se me olvidó comentar... Era que te hago así, ¿eh? Se me olvidó comentar una... Uy, se van por ahí. Una cosa. Sobre los sueños, que os decía yo y demás. Y es que durante... Durante... Bastante tiempo... Bueno, no sé si es que se ha terminado, ¿no? No sé si os pasa a vosotros. Es rarísimo, ¿vale? Lo que voy a contar... Bueno, no sé si es raro o no. Es que no lo sé. A lo mejor me dice uno, ¿no? Yo es que sueño con no sé qué cosas raras todos los días. Pero, ¿no os pasa que estáis en la cama? Claro, es que depende cómo lo interpretéis. Pero bueno, va. Y os despertáis... Y decís, ostras. Miráis para la habitación. ¿No? Donde estáis durmiendo o donde sean. Y a lo mejor yo... Tengo, no sé, un folio encima de la mesa. ¿Vale? Encima de una mesita. Y ese folio, en vez de estar encima de la mesa, está... No sé, encima de la silla. Y digo, coño, pero si yo este folio lo he dejado por aquí, hombre. Rotondas a mí, por favor. Si este folio yo lo he dejado encima de la mesa. ¿Qué hace encima de la silla? Vale. Y es como, ¿quién me lo ha movido? ¿Quién cojones me ha movido esto? O sea, ¿qué ser misterioso me ha movido eso? A ver, obviamente... No, no quería chocar. Obviamente son... Son cosas yo creo que produce la mente. Digo yo. Y que realmente ese folio siempre estuvo encima de la silla y nunca estuvo encima de la mesa. Vamos, la coherencia y la lógica me dice eso. Pero ¿no sabéis la cantidad de veces que sueño con eso o que me despierto por eso? O que hay algo que no estaba o que está movido de sitio. O que yo eso no lo dejé así. O... Etcétera, etcétera. No sé si os ha pasado, pero a mí me he pasado... Pero muchísimas veces, ¿eh? Hostia, que no tenía... Ah, no, que tengo que ir más adelante. Muchas, muchas veces. El día de hoy que me sigue pasando. Y no sé si es algo raro o no sé si es algo habitual. Vamos. No sé. Pero a mí eso me pasa mucho y me acojona la de Dios, ¿eh? Muchísimo. En fin. Venga, vamos a por la primera de las carreras de hoy. Que nos quedan dos. Nos quedan dos y nos estamos jugando la victoria. Y vamos a ver qué tipo de carrera es. No sé si era de progreso, por vueltas. Extreme Track Toys. Vale. Carrera de sprint. Vale. Pues no sé de estas carreras de sprint. Pues no sé exactamente de qué son. Como siempre recuerdo, la dificultad la dejo de fondo para esta carrera. Por si alguien se incorpora a este tipo de vídeos. Ya sabéis que son vídeos un poquillo más largos. Donde charlamos de todo. Y donde intento avanzar en la historia. Así que vamos a por la primera. Ya. Pero, pero, pero ya. Venga, vamos. Butanito, que no se diga. Vamos allá. Vale. Es carrera de progreso. A mí me gustan más las de... Las que dan por vueltas. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Y como siempre digo. Vamos a intentar podio. A partir de ahí, pues veremos. Pero podio está bien. A mí me gusta. Es que a mí me gustaba. Buf. Creo que me voy a pegar tal hostia. A ver. Vale. Calma. Me van a adelantar. No me choques, eh. Que te mato. Estamos segundos, tío. Hostias. Bien, bien. Me gusta. Por tierra este coche, o sea, por césped y más, no rinde como por carretera. Hay que intentar mantenerse en carretera todo lo que se pueda. ¿Dónde va, chaval? Chau. Vale. De momento, aguantamos bien el segundo. Bueno, bien. Si, si que... Si antes hablo... Vale. El murito este... Voy a decir que está aguantando bien el segundo puesto, pero no. Tira, por favor. Que estamos llegando al final, eh. Venga, va. Un segundo me conformo. Vamos, sin duda, eh. Sin duda que me conformo. Llegamos, llegamos, llegamos. Vale. No tenemos a nadie cerca. Y este coche, teóricamente, es el más rápido. Así que... Vamos a quedar segundos. Vamos. Sí, señor. Buen segundo puesto, eh. Muy buen segundo puesto. Prato sabe a victoria casi, eh. Oye, ni siquiera los mejores pilotos pueden ganar siempre. Sí, eh. Ha sido una buena carrera, a pesar de todo. Venga. Eso quiere decir que son malas noticias. Vamos a ver. Hostias, pues sí. Estamos a cuatro puntos, eh. Chicos, estamos a cuatro puntos. Así que solo nos vale ganar. Y no sé si ganando... Podríamos... Joder, todas las palabras es ganar. Podríamos ser campeones del torneo. Vamos a verlo, a ver qué nos cuenta Brad. Eh, cuando nos acerquemos a la última carrera. Que se es que suele decir, si ganas, ganarás. Si quedas segundo, tal. Bueno, casi 13.000 créditos. Y por aquí de experiencia nos llevamos 8.112. Bien, 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 bien. Estamos ya a puntito de nivel 20. Y... Venga, vamos a por la otra carrera. Bueno. No sé si tendremos mucho camino. Yo creo que no. Pero eso de los sueños... Se me van viniendo cosas a la cabeza... Eh... También con esto de... De los sueños. Esto que os decía yo de... Y esto casi... Despertarte por... O sea, despertarte y decir... Pero esto no estaba aquí. O yo juraría que estaba aquí y no estaba. No sé si os ha pasado mucho. Pero a mí... A mí sí. Y... Y bueno, pues es... No sé si es raro, si no es raro. Pero... Desde luego, molar lo que se dice molar... No... No mola. No es algo... Eh... Agradable. Realmente. La verdad que no es algo... Agradable. Luego, una cosa que me pasa... Muchas veces. Ahora ya no tanto. Pero una época que me pasa muchísimo. Y época... Digo es época... Cuando os hablo de época os hablo de... De años. Y es esos sueños donde tú... Eh... Intentas escapar de algo o de alguien. Creo que esto le pasa a mucha gente. Y... Vas como muy lento. Eh... A mí me pasa incluso... Como que en vez de correr... Voy a gatas. Porque no puedo correr. Siento como que algo me... Me... Me agarra. Eh... El suelo se desmorona por debajo. No sé si ha pasado eso. Que el sueño... El suelo, perdón. Eh... El sueño se desmorona. Tal vez. El sueño de mi vida se desmorona. Sí. El... El suelo se desmorona. O sea, se rompe. Si es... No sé. De cualquier material se rompe. Y ostras. Es una sensación, tío. De... Fuf. De agobio. De mucho agobio. Así que, bueno. Os dejo por ahí para que me contéis, eh. Para que me contéis vosotros en comentarios. Y... Y todo lo que os digo es verdad, eh. No creo que esté exagerando nada. No sé, es muy raro. Pero os cuento que son cosas de verdad. No estoy contando cosas de ahí. Un día, pues, me encontré a... A Willyrex. Y hablamos... No. Carrera callejera. Vale. Parece... Entiendo que es carrera. O sea, que igual es por vueltas. Vamos a verlo ahora. Y vamos a por lo último... Ojo. Vale. Aún tendrás posibilidades. O sea, que no es seguro, eh. Vamos allá. Bueno, vamos allá. Vamos con Butanito. Carrera de progreso. Vamos a ver si... Podemos ganar... O no. Vale. Sextos. La salida. ¡Dios! Hay tráfico, tío. Bueno. Es que no sé si había tráfico en la otra. Realmente no lo recuerdo. La verdad. ¡Oh, qué buena! Vale, cuarto. Tercero, tercero, tercero. Vale. Kill a Bracey. O Bracey. Está delante. Y lo que no sé si está el líder. No he visto su nombre todavía, pero es posible... ¡Wow! Qué adelantamiento, tío. Hostia, voy muy rápido. Aquí me voy a pegar una... Pero cojonuda, eh. Vale. Calma, calma, calma. Vale. No estoy tan lejos, eh. No estoy tan lejos. No me pongas esta mierda ahora. A estos dos los adelantamos bastante. Bastante fácil. Y ahora... Llegamos a una zona. No sé qué zona. Pero lo que sí sé... Es que no me quiero... Estrellar. Vale. Estoy súper cerca, eh. No, no. Calma, Ferto. Vale. Aguanto muy bien. Y ahora... ¡Perequí! ¡Vamos! Estoy primero. Y el que está segundo no es el líder, eh. Y el que está segundo no es el líder. Vale. Aquí he tenido que frenar mucho por la furgoneta que tenía delante. ¡No! No me jodas. Vale. Y meta. Y gano. ¡Hostias, chaval! Soy campeón, eh. Creo que soy campeón. No estaba detrás straight. ¡Otra victoria, Brad! ¡Claro que sí! ¡Buah! Ha quedado el 12, tío. Ha quedado el último. Bueno, bueno, bueno. Pues victoriaza, eh. Mira. Mira tú. ¡Buah! Es que no estaba ni nervioso. A ver, me he hecho un poco así. Él como que estaba nervioso. Pero... Pero nada. Bueno, buenísima, eh. Me ha gustado mucho. La verdad que... Está esperando una por vueltas. Pero esta me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Está guapo el juego. La verdad que está muy bien. Claro. ¿Sí? ¿En serio? En un puesto en la final de Horizon. ¡Buah! Así que tómatelo como un cumplido. ¡Buah! Gracias, Brad, tío. Te quiero. Campeón. Vale, genial. Vamos a ver qué nos dan por aquí. Nos quedan 11 por ganar. Para llegar a las finales. Premios de créditos. Pues me hincho, yo creo, aquí. Bueno, casi 12.000. No está mal. Nos sobran créditos, yo creo, ya, eh. Y 8.186 de experiencia. Que nos hace subir de nivel. Al nivel 20. De hecho, casi hasta la mitad. Así que tenemos... Algunas ruletas para hacer. Yo creo que podemos tener algo de progreso por ahí. De puntos de progreso. Puntos de habilidad, creo que se llaman. Y ahora vamos a ver en el mapa lo que tenemos que hacer. Bueno. Reuníos conmigo en el puesto cuando estéis listos para empezar con la siguiente etapa del viaje. Vale, perfecto. Pues lo que voy a hacer es... Vamos a ampliar así un poquito. Vale, pues vamos a marcar, sí. Vale, vamos a marcar. Y vamos a ir hasta allá. Vale, vamos con la ruleta. Decía yo de encontrar algún cartel antes de marchar. Pero igual nos vamos y después ya veo... ¿Coche? ¿3.000? Joder, tío. Es el premio más bajo que me ha tocado desde que he empezado esta serie, creo. Vale. A ver si hay algo por aquí. No parece haber mucho cartel. No. La verdad que no. Así que... Pues vamos a avanzar hasta este puesto. Me imagino que después... Podré seleccionar coche o algo así. No sé si es ahí cuando ya se selecciona. Y a partir de ahí vemos pues que... Que podemos hacer. Que nos toca para finalizar hoy finalizando el vídeo. Recuerda que este es el sexto episodio. Y sin que os suene mal. Creo que ya lo he avisado desde el principio en la serie. Realmente no sé cuál va a ser el último. ¿Vale? Realmente no sé cuál va a ser el último. ¿Por qué da la vuelta? Se voy bien. Vale. Insisto que eso que suena horrible. Pero... Como ya desde el principio nos habíamos tomado... O yo me había tomado la serie así. Como una prueba. Algo complementario. A ver qué tal estaba. Me apetecía probar mucho el juego. Compartirlo con vosotros. Pues bueno. Este sexto episodio está. Y yo os diría que en un alto porcentaje va a haber un séptimo. Pero no lo sé. Realmente no lo sé. Así que... Vamos aquí al punto. Vale. Hemos llegado a esto. Vale. Se entra por aquí. Ahí está. He llegado, ¿eh? Venga. Bueno, a ver... Vamos a ver qué nos dice ahora. Garaje. Feria del automóvil. Nah. Yo lo que voy a hacer es... Feria del automóvil. Tío. ¿Qué es esto? Bueno, igual... Voy a probar a ver qué es. Simplemente. Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, imagino que será para comprar. ¿No? Vale. Mira. Vamos a darle hacia adelante. Porque creo que aquí nos da una opción... Como de elegir... Eso es. Eso es. Sí, ¿eh? Venga, megan. Voy a elegir. Vale. Tenemos... Classic Racers. Tenemos... Group B Monster. Championship. Champions de Vlequer. Off-Revue Stark. ¿Por qué? Y Off-Road Championship. Uf. Joder, pues... Cualquiera me gusta. Pero vamos a ir con este. Vamos... Con este, ¿sabes? Hablando asturiano. Vamos a ir con esto. A ver qué tal. A ver qué... Qué se cuece. Bueno, vamos a ver qué compramos. Tenemos aquí un Land Rover. Rova. Tenemos aquí un Hammer. Un Jeep. Uf. Este... Como que no, ¿eh? Estamos buscando... ¡Hombre! Un Ford Bronco. Cañonero. Ehm... Este... Este es tope, ¿eh? El Jeep este... ¡Uf! Lo peta mucho. Pero es de DLC, parece. Así que... Vamos a mirar... Lo que haya realmente para descargar. Porque parece... Esto los marca como eso de descarga. Como si fuese de DLC. Al menos a mí me lo parece. Mira, me recomiendan mucho este. Con la estrellita. Pero vamos a ver... Estrellita. Este... Este me gusta. 4,8. 5,8. 6,1. Y este tiene... 4,3. 5,8. 4,6. Luego tiene 4,7. 6,8. Y este tiene... 6,8. 6,7. Yo veo mejor a este... Como por datos. Tiene 4,99. Y este tiene... 3,60. ¡Oh! Que va. O sea, este sin duda, ¿no? Vale. Lo pillamos. Rubicón. Cañonera. Caracestística no disponible. Bueno, vamos a elegir ahora colores y demás. Porque parece que no nos deja elegir otra cosa. Uy, mira este. Qué guapo. Este también... Naranja de butano ya no. Verde como que hace un poco de daño. Camuflaje. Podemos ponerlo camuflaje. Podemos ponerlo de blanco. A mí me ha gustado mucho este. Mira. Este de aquí me gusta. Así que... Lo vamos a pillar. Vamos a ponerlo así... Rojito. Pagamos con créditos. 29.000. Tenemos 1.600.000 prácticamente. Así que... No sobra. Como digo siempre. Exactamente igual que en la realidad. Ya sabéis. O muy parecido. Quizás un poquito más en la realidad. Solo tener en lo que es el... Lo que es la cuenta del... De lo que es el... El banque. Ahí tengo más. Bueno. Vamos a ver. Qué tal se conduce. Hombre. Me imagino que absolutamente diferente a... Enhorabuena a todos los campeones. A la anterior. Vale. Calma. Vamos a ir a... Espérate. A progreso. A ver qué tenemos. Tenemos 2 puntos de mejora. A ver si me interesa algo. Tus puntos de habilidad de rape... De habilidad de rape y de rape F aumentan en 10%. A ver. Puede ser interesante. Yo estoy buscando cuando vence Sondria Avatar. No me interesa mucho. Ganan por descarga. Tampoco me interesa demasiado. Este ya vale 3. Este vale 2 también. Tu estado de fantasma dura 2 segundos cuando te conviertes en rey. Y tenemos este que vale 3. Hemos tenido con nosotros los coches que necesitas para la promoción Horizon. Hombre. Quizá este. Sí. Cuesta solo 1. Vamos a cogerlo. Sí. Desbloqueamos la mejora. Y además ya tenemos la opción de irnos por aquí. Este que cuesta 2. Dice. Tu voto sobre el destino vale por 2 en un viaje por carretera en línea. Vale. Ganas un 100% más de punto de experiencia por la bonificación de club. Sí. Puede estar interesante. De momento nos sobra un punto de experiencia. Que no está nada mal. Y nos vamos al sitio. Son 13 kilómetros. Bueno. Vale tío. Entonces lo que vamos a hacer. Yo normalmente esto. Suelo cortarlo. Este. Todo este viajecito. Pero si encontramos algo interesante. Tipo. Nah. No hay mucho cartel la verdad. No hay mucho cartel. Entonces quizás. No sé si hay. Tipo viaje rápido. No hay. Bueno pues seguramente. Eh. Haré algún corte. Porque son. Son 13 kilómetros. Que son muchos. Y a no ser que vea. Algo interesante por el camino. Que de momento no me marca nada. ¿Eso qué es? No. Eso no es nada. Pues. Lo cortaré seguramente. Para que no resulte. Tan tan pesado. No creo que me caracterice. No creo que mi canal se caracterice. Eh. Hablando un poquito de esto. De lo que os decía antes. De. 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 Seguir con esta serie o no. No creo que mi canal se caracterice. Por ser un canal. Que. Eh. Condiciona a los espectadores. Si se ven los vídeos. Si le dan me gusta. Si se suscriben y demás. Ni que sea un canal que abandone. Por. Por defecto. Series. Al contrario. Porque. Creo. Que soy un canal. En ese sentido. Bueno. No sé. Bueno. No sé cómo definirme. Cada uno que pues que lo haga. Pero no. No me considero un canal. Que abandone. Series. Ni que abandone el usuario. Cuando se está subiendo. Cuando estoy subiendo alguna serie. De algún tipo. Creo que no. Y que no me he guiado por. Ni por espectadores. Ni por. Ni por visualizaciones. Ni por me gusta. Ni. Nada por el estilo. Aunque quizá debería haberlo hecho. De verdad que sí. Bueno. Hemos llegado. Hemos llegado a San Giovanni. San Giovanni. Sono molto contento. Di comere. Eh. Di mangiare. Eh. Una pizza. Eh. Con. Seitona. Bueno. Tenemos un nuevo campeonato. A ver. Verad. Que me cuentas hermano. Mira. Lo grito. Si. Campo Tablet. De este tipo. Elige una carrera. Y pongámonos en marcha. Venga. Venga. Hoy no. Eh. Vale. Pues. Vamos a ir terminando el vídeo. Pero. Yo calculo que unos 5 minutos más nos dará. Así que mira. Tenemos aquí. Un cartelico. Así que. Vamos a por este cartel. Que lo tenemos muy 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 cerca. Y seguimos avanzando en. En este sentido. Voy a ver cuantos carteles me falta. Y lo dicho chicos. Os espero en los comentarios con lo que me queráis comentar. De. De la serie. De Forza Horizon. De lo que queráis. Y de los sueños. Y seguimos. Con el tema. Eh. Aquí hay otro. Mira. Me ha aparecido de golpe tío. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Hostia. Que cabrón tú. Este coche es mucho más lento. Cuesta mucho más girar. Vale. Rompemos. Tenemos 4 de 50. De viaje rápido. Con lo cual. Tenemos un descuentito ahí. Interesante. Y cartel. Total del cartel es 16 de 150. Antes que no me quedan. Y aquí. Si pudiese atravesar estas casas. Mira. Quizá por aquí. Ojo. Ojo que este coche lo puede todo. No tío. Mira. Fijaos que esto sí que me decepciona. Esta tontería que estáis viendo aquí. No poder pasar por aquí. No poder subir la rueda por ahí. Es una tontería. Pero no mola. Los que hayáis jugado al 3. Me podéis decir si en el 3 pasa eso. Especialmente con un coche como el que llevo. Joder. Porque. Si es que llevo yo que sé. Un Porsche 911 carrera. Pues yo que sé. A ver. ¿Dónde está el? Tiene que estar por aquí. No lo veo tío. Increíble. Increíble. ¿Ves? No puedo subir. ¿Dónde está el cartelito? ¿Aquí? ¿En serio? Qué cabrones tío. Pues mi coche no se entra. Sí. Se entra. Perfecto. Vale. Giramos la ruleta. Y vamos a por más carteles. Para ir finalizando como digo. Venga. Un coche hermano. No me sale ni uno. Ni uno. Por lo menos me dan 19.000. Oye. Yo que sé. Vale. Y teníamos alguno más. Creo que he pillado ya los dos. No. No, no, no. Tengo uno aquí. Fijaos. Tengo uno aquí que está un poquito lejos. Pero que podemos ir perfectamente. ¿Cuánto es? Dos kilómetros. Nada, nada. Esto no es nada. Y yo creo que podemos finalizar con ese cartel. A no ser que nos encontremos. A no ser. Que nos encontremos con algo más por el camino. Así que. Mira. Seguimos. Encontrando carreteras. Aquí tenemos que ir a la derecha. Y vamos poquito a poco. Poquito a poco. Completando el juego. Los parajes que se ven de fondo. Están muy muy bien. Muy 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 bien. Y. Y eso. Venga. Seguimos. A ver. Nos podemos hacer. Sí. Ojo. Que si vamos por aquí por el medio. Bien. Ojo al combo eh. Que llevo. Bueno. Vale. Hacemos uno por aquí. Y yo creo que. No. Este no me lo cuenta. Bah. 4200. Hemos hecho más de 30.000. Vale. Pues estamos ya. Al ladito. A menos de un kilómetro. Vamos a romper. Otro cartelito que esté aquí. Y. Terminaremos por aquí. Voy a echar un vistazo. Por si hubiese un. Circulito blanco. Para buscar algún coche. De estos abandonados. Gira a la derecha. No. No. Que yo giro por aquí. Vale. Está aquí eh. Está por aquí. Porque como hemos llegado a otra zona. Pues a lo mejor. Vale. Aquí lo tenemos. Muy sencillo este. Has llegado a tu destino. Muy sencillo. Como que no le doy. Fijaos lo sencillo que es chicos eh. Muy bien. Vale. ¿Alguno más que me ha acercado por esta zona? No. Y vamos a ver si tengo. Como alguna zona blanca. Circulito blanco. Creo que no hay eh. Creo que no hay circulito blanco chicos. No. A no ser que viajemos. Vale. Lo que sí he encontrado. Y este sí que va a ser el último. Es un cartelito. Que está aquí. Y que está. A tres kilómetros y medio. Que tampoco es tanto. Y ahora sí que sí. Finalizaremos con. Pues con este. Con este cartelito. Que vamos a pillar ahora mismo. Y que sumaremos ya. Como unos veinte ¿no? Más o menos. Y nada más. Como os digo. El juego. Es muy entretenido. A mí el uno. Me entretuvo muchísimo. Así que. Por eso. Ninguna. Ninguna pega. Me imagino que el tres. Sí que da. Debe dar un plus ¿no? A la serie. Es lo que tengo entendido. Creo que el tres. Lo pone muy 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 bueno. Así que. No lo he podido probar. Y creo que no lo voy a poder probar. Hasta que llegue al cuatro. O sea que me lo voy a tener que saltar. Pero bueno. Nunca se sabe. Si algún día lo podemos. Comprar. Tener. A lo mejor lo ponen en gold. A lo mejor lo. Lo ponen en el game pass. Y disfrutar también. Venga va. Kilómetro y medio. Y terminamos. El gameplay de hoy. El vídeo de hoy. Así que. Bueno. Ya sois chicos. Soñad con los angelitos. ¿Vale? Soñad con los angelitos. Nada de pesadillas. Controlad lo que tengáis puesto encima de vuestras mesas. O bueno. De donde durmáis. Es decir. Donde pongáis un papel. Donde pongáis una taza. Donde pongáis algo. Haced una foto. Porque si no. Después os va a entrar la paranoia que me entra a mí. Así que. Dios no lo quiera. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir. Y vamos a ir por el último cartelito. Que lo tenemos. Pues debería estar por aquí enfrente. Por aquí no se puede entrar. Así que. Debería ser. Quita hombre. Debería ser. Por aquí. Tampoco se puede entrar por aquí. Puede que por aquí sí. Y a la izquierda. Quizás. 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 No lo veo. Aquí está. Muy bien. Vale. Pues lo destruimos. Y. Tenemos 14 de 100 carteles de puntos de experiencia destrozados. Y en total 19 de 150. Lo dejamos por aquí chicos. Lo dejamos por aquí. Nos guardamos un punto de progreso. ¿Qué tenemos un punto? Tenemos dos ya. Otra vez. No. Tenemos uno. Y nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Un me gusta. Compartir el vídeo. Y suscribiros al canal si no lo estáis. Ayuda mucho. Es totalmente gratis. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.